Hola, bienvenido. Vamos a pulsar arriba en la parte del menú de PyCharm, en mi caso, Tools, y vamos a ejecutar, bueno, en la manage.pi, simplemente para ejecutar un comando para crear nuestra aplicación. En este caso, vamos a decirle StartApp y le vamos a llamar Products. Vamos a crear la aplicación de productos para poder gestionar dos productos, productos y categorías. Ejecutamos, vamos a hacerlo un poquito pequeño, no se actualiza, simplemente botón derecho, reload from disk y con esto ya aparece aquí la aplicación de productos, donde tenemos nuestra aplicación, una aplicación típica y sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es venirnos al directorio, al archivo de models, y aquí vamos a crear nuestros modelos. El primer modelo va a ser el modelo category. Definimos una clase, heredamos de models.model y definimos un par de campos, en este caso name y también feature, que es, bueno, si está destacado o no esta categoría, si va a ser destacada o no. Por defecto la dejamos en false y va a ser un campo de tipo boolean. Y aquí sería un campo de tipo charfield con un max length, en este caso de 3. Definimos el str para retornar el name de la categoría cuando lo utilicemos en forma de objeto y aquí, pues la clase meta, definimos el nombre de la tabla, categories, el nombre en singular, en plural y aquí tendríamos el orden que vamos a estar utilizando. Si queremos ordenar descendente, simplemente ponemos aquí el guión y ya está. Dicho esto, ahora debajo de category vamos a añadir también el modelo product, que es el que nos va a permitir registrar los productos en nuestra aplicación. Este modelo es bien sencillo también. Lo vimos también en el curso anterior donde hacíamos una cosa muy similar y tendremos el nombre, que sería un charfield de 300 como máximo. Tendremos un slug también, que vamos a guardar en base de datos, por si lo queremos utilizar más adelante. La categoría, que sería una foreign key contra el modelo category y cuando se elimine, se va a eliminar en cascada. Cuando se elimine una categoría, se eliminarían todos los productos que estén relacionados en cascada. La imagen, lo vamos a dejar simplemente en productos. En el video tutorial, en el curso anterior, vimos cómo guardarlo también con formato año, media o día, mes año, no recuerdo. Pero bueno, lo puedes hacer si quieres, ya que lo vimos allí. Lo vamos a dejar todo en inglés en lugar de dejarlo en español. Así que sería products, lookbloat2. Vamos a tener un except, que sería el texto visible antes de ver un detalle. Es opcional, pero bueno, así damos más opciones. El detalle, que sería todo el contenido. Sería de un máximo de mil, información del producto, exacto. El precio, sería un campo de tipo flatfield. Y aquí tendríamos si está disponible o no, available. En el str, simplemente vamos a devolver el nombre de este producto, que sería justamente esto de aquí. Y meta sería la tabla products, el singular sería producto, el plural sería productos y la forma de ordenar lo vamos a ordenar por el id. Con esto ya tendríamos, en este caso, los dos modelos que necesitamos para nuestra aplicación de productos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, si quisiéramos, vamos a venir al terminal, vamos a abrir, o mejor dicho, vamos a abrir el manage.py. Y aquí podríamos ejecutar makeMigrations, para crear todas las migraciones. Vamos a ejecutar. Aquí nos dice que no se ha detectado nada, porque primero recuerda que tenemos que venir a settings. Y si hacemos esto pequeño, arriba del todo donde registramos las aplicaciones, pues aquí deberíamos registrar, en este caso, la aplicación de products. Ahora sí, volvemos. Ejecutamos makeMigrations. Y con esto se van a generar nuestras migraciones, en este caso, para categoría y también para product. Y ahora podríamos ejecutar directamente migrate. Recuerda que tienes que tener la base de datos creada. Yo ya la tengo, que sería esta. Django Shop está completamente vacía y es la que yo voy a estar utilizando. Así que recuerda crear tu base de datos antes de ejecutar el comando migrate y, bueno, de lanzar tu aplicación. Vamos a ejecutar este comando. Y nos dice que aquí se han aplicado todas las migraciones. Vamos a actualizar la base de datos, a ver cómo está. Aquí tenemos todas las tablas que se han creado y tendríamos también la de products y la de categories. Aquí en products, si venimos, pues veremos la tabla de products con todas las columnas que hemos definido. Y si queremos ver la relación, pulsamos los dos y aquí abajo tenemos la opción de ver diagramas, que tú no lo puedes ver, pero yo te lo muestro. Y fíjate cómo está la relación creada. Aquí tendríamos products y tendríamos categories y todas las columnas que hemos añadido, la relación que tienen entre una tabla y otra tabla. Por lo tanto, de esta forma tan sencilla, ya tenemos lo que necesitamos referente a los modelos de nuestra aplicación de productos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el próximo vídeo? Bueno, en el próximo vídeo vamos a empezar a trabajar con las vistas, pero antes de irnos vamos a hacer un pequeño ajuste y sería en la administración de productos. Vamos a registrar nuestros modelos, así que los vamos a registrar justamente aquí. De esta forma tan sencilla, importamos from models, category y product y lo registramos utilizando en este caso esta sintaxis. En lugar de utilizar línea por línea, podemos utilizar, si deseamos, una lista y registrar todos nuestros modelos de una sola vez. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!